La Comisión Fijo de Staten para el Medio Ambiente y Salud Público tiene dos menestres como invitado. El último año es que sintió que está en falta de información de diferentes tópicos. Entre otros, 60 buracos en la rutina de Aruba, de los 30 que están en activos. Staten quiere conocer el manejo concreto de las vestes, pero también atender una discusión que está cuisinando para algún tiempo que había este buraco en la sabanía. La Comisión Fijo de Staten para el Medio Ambiente y Salud Público tiene dos menestres como un día, si hay lugar que hay un ruido de buraco, entonces, aparentemente, hay un ruido de buraco en la sabanía, pero no hay lugar que hay un ruido de buraco en la sabanía, porque hay un ruido de buraco en la sabanía, siempre que hay un ruido de buraco, pero, aparentemente, hay un ruido de buraco en la sabanía anterior. Entonces, aunque con mi mesre marcaba con una vaca patrón, o una vaca con la不ñedadena, o una vaca con el patrón, y también estaba con un ruido de chocamplos, pero a mí me daba que es un ruido de buraco. Y, entonces me acercé, que acá se hace que no hubiera un peligro de buraco. Pasó que yo vi de una fuerte, cuando lo explicaba diferentes v решías, no hubiera un peligro de buraco. No, 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 no. No, 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 no.